¡Atención! ¡Eso se mueve! ¡Eso se mueve! ¡Esto está guay! ¡Algún pasajero más, mis valientes, que comenzamos! ¡Muy bien, así con el tiempo! ¡Así con la sonida! ¡Y la velocidad y la altura! ¡Para llegar a ese momento de este lado a ese movimiento deseado! ¡A esa vuelta, en ese sentido! ¡No hay límite de acá! ¡Mamás, papás! ¡Llega un poquito más bien, chucho! ¡Un poquito más de meñito! ¡Y la latilla se siente, que sigue siendo bien! ¡Atrás con el 3, 2, 1! ¡Abajo, abajo, abajo, meñó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y otra chota para esos cuidos reampos! ¡Así, así, así! ¡Así se mueve Free Fly! ¡Que te ola, te provoca y te rica los pelos! ¡Toma, loca! ¡Toma, que toma! ¡Venga, loca, loca, 밑a! ¡M converter you from! ¡Elands vamos a hacer un buen buen camino! ¡Toma, que toma! ¡Toma, tí, chucho! ¡Venga, venga, tí, chucho! ¡Y a windows a 우리가eline, hay una máquina mía! ¡Venga, mirá! ¡Venga! ¡Se ha salto un momentito! ¡Venga, y ahíra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!